Música 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 Hay algo siempre en ti, en nuestra boca Y hay algo siempre en ti que me apasiona Y en medio de la bola, una nota Enciende la pasión de nuestra boca Mil veces he intentado revelar en él Negándome a esta última tentación Más tengo corazón y soy de carne Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor Al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor Música 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 Música